El equipo de gobierno no aplicará subida de impuestos ni tasas a los ciudadanos para poder hacer frente al préstamo para el pago de proveedores, ya que ha reiterado el compromiso de no incrementar la presión fiscal sobre las familias y de intentar reducir esta carga. El plan de ajuste es un documento aprobado en pleno y remitido al gobierno central para su visto bueno, que contempla disminuir el coste de la masa salarial en 6 millones de euros para equilibrar el déficit presupuestario, un requisito previo para la obtención del préstamo. El responsable del área económica ha destacado además que el gobierno local lleva casi 10 meses desarrollando iniciativas destinadas a contener el gasto, reducir costes y mejorar la tributación. También han recordado que el consistorio, gracias a las medidas de ahorro puestas en marcha, iniciaba a finales del año pasado el pago de 1,2 millones de euros de la deuda con proveedores autónomos y particulares. En relación a las medidas para obtener ingresos, Manuel Aguilar ha reiterado que el consistorio está llevando a cabo una labor para mejorar la eficacia de la recaudación en ejecutiva y en voluntaria y un plan de inspección para hacer surgir inmuebles que no están tributando.